Si estoy contigo toco el cielo con la mano Si estoy contigo todo es color azul Por eso siempre que tú no estás conmigo Siento el castigo pues me haces falta tú Quiero ir muy lejos y llevarte de la mano Cruzar el mar en barcos de papel Y por las noches dormir entre tus brazos Por las mañanas seas mi lindo amanecer Me gusta estar contigo todo el tiempo Tú me haces falta como cuerpo el corazón Sin ti mi vida solo seré un lamento Vente conmigo, regálame tu amor La luna brilla, la noche es más inmensa Las flores venden su aroma y su color El sol de invierno al máximo calienta Si estoy contigo me olvido de quien soy La brilla incierta en nada me molesta Porque le presta paciencia a mi interior Si estoy contigo la dicha más aumenta Y tu presencia me alienta el corazón Me gusta estar contigo todo el tiempo Tú me haces falta como cuerpo el corazón Sin ti mi vida solo seré un lamento Ven cariñito regálame tu amor ¡Gracias! 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 Gracias.